Hola mortales de YouTube, estamos en otro video más para el canal y en esta ocasión vamos a hablar retraso del volumen 3 de Guardians of the Galaxy. Así es, todo indica que la tercera parte de esta entrega culminará en el 2023 y en este video hablaremos el porqué de su retraso. Sin más por el momento, iniciamos. Uno de los factores principales para el retraso de Guardians of the Galaxy Vol. 3 es la salida de James Gunn en el año 2018, ya que puesto tras algunos polémicos tweets, Marvel Studios decidió sacarlo de la compañía para evitar así conflictos con la empresa de Disney. Luego de esto, James Gunn tomó el proyecto de The Suicide Squad para Warner y DC el mismo año, ya que Gunn tenía ganas de continuar con su trabajo y seguir adelante sin importar lo que sucediera. Para esto, el contrato de James Gunn ya había firmado por parte de Warner para dirigir esta nueva entrega de The Suicide Squad, el cual actualmente está en rodaje y tiene un estreno para agosto del 2021. Tras este despido y nuevo proyecto de James Gunn para Warner, Marvel Studios ya después de toda la polémica decidió recontratarlo para que dirigiera esta tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. Tomando en cuenta de que James Gunn ya estaba ocupado con el proyecto de The Suicide Squad, la producción de Guardians of the Galaxy Vol. 3 no podría iniciar en este año, puesto que Gunn ya estaba ocupado con el proyecto de DC. Tras esto, James Gunn comentó que prácticamente cuando termine con todo el labor de The Suicide Squad, iniciaría oficialmente con el Vol. 3 de Guardianes de la Galaxia, dejándonos al aire de que la producción de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 podría iniciar en Enero del 2021 y un rodaje para Mayo del 2021. Con todo esto, podríamos estar especulando que el Vol. 3 llegaría en el año 2022 con un estreno en verano, pero lamentablemente no fue así, ya que este es otro factor de lo que sería el retraso nuevamente del Vol. 3, ya que sin embargo, todas las fechas de estrenos del 2022 por parte de Marvel Studios ya están agendadas. Así es, en febrero llegaría Blade, en mayo llegaría Black Panther 2, en verano llegaría Captain Marvel 2, y en octubre se rumorea que la fecha de estreno será tomada por Deadpool 3 para así hacer su debut en Marvel Studios. Con esto, deja otra vez el Vol. 3 sin ninguna fecha de estreno para el 2022, dejando así y especulando que el Vol. 3 podría llegar para mayo del 2023. Tendremos que esperar unos 3 años para ver de nuevo a nuestros Guardianes de la Galaxia, impidiendo el fin del universo o de la galaxia. Por otro lado, podremos hablar de los pequeños detalles que sabemos de este Vol. 3. Una de las cosas principales es que el guión ya está listo y esto ya fue confirmado por James Gunn, el cast principal estará de vuelta para esta tercera entrega. Otra de las cosas que se especula y se rumorea es de que Mark Hamill estará en este Vol. 3 interpretando al doctor creador de Rocket, el cual sería uno de los principales villanos para esta tercera entrega. También, James Gunn ha comentado de que será la despedida de muchos Guardianes y que esto abrirá un nuevo camino a un nuevo grupo de Guardianes de la Galaxia. Una de las tristes noticias y rumores es de que Rocket podría despedirse en esta tercera entrega para así dejar a los Guardianes de la Galaxia y tener su propia vida. Esto es un simple rumor, pero es de los chonchos. Esto es todo lo que sabemos de Guardianes de la Galaxia. Es una pequeña actualización de su estado actual y su estreno podría llegar en mayo del 2023, dejándole así un periodo a James Gunn de dos años para hacer esta gran película. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos.